Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Saeed y después de un año de clandestino regreso a hacer los videos de HTML5 desde cero. Entonces empecemos. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a aprender de nueva semántica que HTML5 usa para mejor distinguir las secciones de tus páginas web y también vamos a empezar un proyecto de dar estilo a las páginas para que se vean mejor y como ejemplo vamos a usar, vamos a crear una página de arte de como un perfil. Entonces este, los que me conocen, unas cosas que me gustan hacer, me gustan pintar y me gusta escribir. Entonces vamos a hacer unas secciones de unos cuadros que he hecho y unos cuantos poemas que he escrito. Entonces vamos a empezar con el editor y si regresan a los videos anteriores, se acuerdan del templado que uso cuando vamos a empezar una página. Entonces también vamos a ver lo que les voy a enseñar, que estas vienen siendo las nuevas semánticas. Todas estas significan lo mismo de esta, el dividor de bloque de contenido. Pero el beneficio es de que es más fácil cuando tu página empieza a ser más compleja. Esto te ayuda a reconocer dónde estás escribiendo o qué contenido va o dónde en qué sección está. Entonces este también aquí, ya escribí un poco de lo que vamos a poner del contenido del inicio, sección de poemas y luego también les voy a enseñar las imágenes. Entonces vamos a empezar a escribir lo que se llama main. Main es donde va a ir todo nuestro contenido. Y en esa parte vamos a empezar con otra que se llama header, que viene siendo la cabeza de una sección. Y en header vamos a poner h1, cerrarlo y aquí es donde vamos a... Ah, ¿qué escribimos? Vamos a escribir mi creatividad. Y después de eso vamos a tener... Vamos a usar otra que se llama neab, que viene siendo la navegación. Esto se puede usar en otras partes de tu página, pero normalmente nada más es para los enlaces que quedan arriba de una página. Y aquí vamos a tener una lista que no tiene orden. Y en esa lista es donde vamos a poner los enlaces para activar las otras páginas cuando las vayamos a escribir. Por el momento no tiene nada porque no las hemos hecho. Vamos a cerrar el enlace y la primera página viene siendo el inicio. Para ahorrar tiempo vamos a copiar esto y pegar para que sea más rápido. La próxima va a ser pinturas y la última va a ser poemas. Entonces, después de que tengas la navegación, ¿qué podemos escribir? Vamos a escribir lo que viene siendo la sección. Y en esa primera sección es donde vamos a introducir el contenido donde saludo a los que visitan la página. Pero porque también es otro título. Y en esta sección vamos a escribir una que se llama artículo. Y lo que ven en artículo normalmente es cuando son... Estás apartando secciones, pero en esas secciones tienes cuentos. Que normalmente cuentos o detalles o un tema en particular que coincide con el otro. Entonces ves esto en páginas web de noticias o bloggers. ¿Cómo se dice? Yo digo blogger. Pero se me fue la traducción. En fin. Ahora vamos a escribir la cabeza otra vez. Y de aquí va a ser el h1 de nuevo. Y aquí, ¿qué escribí? Aquí, vamos a borrar esto. Y vamos a copiar el saludo. Hola, me llamo Zahid y bienvenidos a mi página de creatividad. Y abajo de eso escribí un poco sobre mí. Que viene siendo la sección de párrafo. Y vamos a copiar todo esto. Y ahorita la arreglamos con el html5. Entonces aquí cerramos esta. Aquí empieza otra. También la cerramos. Y luego el tercer párrafo también se cierra. Lo que se me olvidó es de que la cabecera no llega hasta allá arriba. Hasta allá abajo, digo. Entonces nada más tiene que ser sobre el h1 donde doy el saludo. Ahora, si se acuerdan de este, de cómo hicimos los enlaces de correo electrónico. Vamos a escribir el hrf mail2. Vamos a copiar mi correo electrónico. Y vamos a cerrar el enlace. Entonces vamos a guardar la página que la guardé como index en el escritorio de mi computadora. Y vamos a buscarla. Y también aquí les voy a enseñar cómo organizar sus carpetas para poner los archivos cuando vamos a introducir la sección de CSS o CSS. Que viene siendo lo que controla el estilo de todo el contenido. Entonces, index es donde estamos empezando. Y la voy a abrir en el navegador. Y aquí están viendo que ya tiene un poco de estilo, que viene siendo lo básico de la página. Entonces, por aquí me estoy introduciendo. También lo que quiero hacer es poner una imagen. Entonces, la vamos a poner después del saludo. Y si se acuerdan, cuando les enseñé las imágenes, que se llama figure. Y en figure vamos a poner la imagen. Y porque no la he organizado, no he organizado mis carpetas aún, lo vamos a hacer ahorita para poder mostrar la página. Entonces, si regresas a la plataforma donde tienes todos tus archivos, vamos a hacer una nueva carpeta, crear una nueva, y la vamos a llamar CSS. Por el momento está vacía porque no hemos creado ese archivo. Pero la otra, puedes escribir lo que sea, pero tiene que coincidir cuando lo estás escribiendo aquí también. Entonces, para imágenes yo procuro nada más escribir esto, img. Y luego ahí vamos a poner todas las imágenes para estar bien organizados y saber dónde está todo. Entonces, si quiero, de esta sección que tengo este archivo, y quiero agarrar una imagen, que la que quiero agarrar ahorita es la que dice yo. Lo podemos hacer escribiendo CSS, no, no, CSS, imagen. Y en esa carpeta de imagen quiero encontrar el archivo que se llama yo, que viene siendo de esta forma. Ahora lo vamos a guardar, vamos a regresar al navegador y refrescar. y ven que la imagen está muy grande pero la razón por eso es de que si nada de estilo así de este tamaño este ya viene entonces por ahora el momento le vamos a dar el estilo desde la página de aquí pero en el próximo video les voy a enseñar como podemos controlar eso con el CSS ¿cuántas CSS dije? me trabé entonces de angosto nada más lo vamos a tener de 400 píxeles, lo guardamos, regresamos y refrescamos y ven que ya está más pequeña entonces luego después de tener esta sección la próxima sección que quiero escribir va a ser donde vamos a tener la barrita de al lado eso se llama aside, no tiene que ser al lado pero normalmente es lo que se acostumbra y de ahí vamos a tener otra sección y esta sección tiene una cabecera que es donde vamos a poner los títulos y de ahí porque no es de la misma importancia como la introducción de mi creatividad o el título de la página vamos a regresar a h3 la cerramos y quiero que sea este un enlace entonces vamos a poner la de arref por el momento la dejamos vacía y aquí quiero también tener este de mi página a twitter y después de ahí quiero ¿qué quiero hacer? quiero decir visítame visita visita ¿cómo se escribe? no me acuerdo visítenme en las redes de twitter lo dejamos así entonces después vamos a copiar todo esto porque vamos a agregar otras secciones y porque también quiero que me visiten en el chismoso como dice mi abuela materna y en el youtube ahora lo vamos a guardar refrescar y al momento nomás sigue donde tenemos este lo demás del contenido pero van a ver después que lo voy a tener aquí a la derecha y ya que tenemos eso lo último que quiero escribir va a ser este el pie y ahí se llama footer en el footer es donde puedes poner más enlaces más información o los derechos de autor que en inglés viene siendo copyright y el símbolo para eso es este copy 2016 hecho con amor y cariño lo guardamos y antes ven que aún se ve igual como lo que está acá pero porque viene siendo de menor importancia vamos a dar este el más pequeño que viene siendo el h6 lo refrescamos y ven que está más chiquito o también lo que se puede hacer hay otro este otro elemento que se llama small que pues viene siendo lo mismo y nada más está diciendo que esto está pequeño lo guardamos refrescamos y salió un poquito más grande pero igual sigue este menos este pequeño que lo demás creo creo que ya tenemos todo de las semánticas vamos a ver article les enseñé aside footer header main navegación y sección bueno por ahorita lo vamos a dejar así que lo que voy a hacer voy a crear las otras páginas y después de eso les voy a mostrar cómo le podemos empezar a dar estilo ok bueno pues gracias gracias